Se acostumbran a callar La poca voz de que quedan La poca voz de que quedan Siembran ignorancia Siembran, siembran sangre Y disfrutan la cosecha Se acostumbran a infectar, a molestar A enfermar, a formatear A matar las mentes que quedan La poca mente que quedan Se ríen de esta hada Te va de mi De ella y de ella De mi De este De ella y de ella Pero pienso Yo no le creo nada Pienso Veo muerte, veo su bala Pienso Y no me deja engañar Ya, ya Pienso Yo no creo en su cifra Yo veo su mentira Pienso Y no me deja engañar Yo no me dejo Yo no me dejo Apagá la tele Salí a la calle Mientras hay nenas Que desaparecen de su casa Familias enteras Acampando en una plaza Hermanas muriendo Por guita Por guerra Sexo Genero Religión Y raza Como mierda Están tranquilos Si están violando un nene Ahora todos somos testigos Nada nos asombra Todo es normal Todo nos da igual Como mierda Estamos tranquilos Como mierda Están tranquilos Como estamos Están tranquilos Piensa Yo no le creo en nada Pienso Veo muerte Veo sus balas Pienso Y no me deja engañar Ya, ya Piensa Yo no creo en su cifra Pienso Su mentira Piensa Y no me deja engañar Yo no me dejo Yo no me dejo engañar Las fibas no están perdidas No están perdidas Son desaparecidas Para ser prostituidas Marta Escucha Tu lucha Nuestra lucha Tu lucha Nuestra lucha Más de un año Sin Joana Ramallo Y la seguimos buscando La ayuda es cómplice El Estado es responsable Yo no me dejo engañar 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 Gracias.